Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, renuncia al cargo. El presidente del Congreso local, Mauro Guerra, informa que Orozco decidió hacerse a un lado para darle paso a Samuel García y así garantizar la gobernabilidad en el Estado. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional inician en la Ciudad de México el quinto ciclo de diálogos de paz bajo las presiones que generó semanas atrás del secuestro de los padres de la estrella de fútbol colombiano, Viz Díaz. La Conmebol anuncia las 14 sedes en las que se disputará la Copa América de Estados Unidos el próximo año, con el último campeón argentina como protagonista del partido inaugural en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta el 20 de junio. México debutará el día 22 en el NRG de Houston. Nicolas Cage anuncia su retiro del cine. Aunque no dio fecha exacta, el actor que ha trabajado en más de 100 filmes dice que planea rodar tres o cuatro películas más y después dirá adiós al séptimo arte para continuar su carrera en series de televisión. Continúa conmparse. Cada uno de losgebos de la Star Audio